Te miré y me acerqué a tu vida y te dejaste amar Y ahora me dices que te vas Te entregué mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habrías que abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, 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 llorar ¡Salud! Te entregué mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy me inunde de llorar ¿Quién? 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 ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar, llorar